Felicitaciones por su elección como Presidenta del Congreso, gracias por esta entrevista para el Dere del Comercio. Muchas gracias. La primera consulta es, el exsecretario general de la Presidencia, el señor Bruno Pacheco, se entregó el último sábado a las autoridades y de acuerdo a Fuentes de Comercio, él estaría dispuesto a colaborar con la justicia. ¿Su testimonio puede marcar el inicio del fin del gobierno del señor Ralo Castillo? Bueno, sabemos ya de esta noticia que se habría entregado, no capturado, sino entregado. El día de hoy la Fiscalía de la Nación, a quien felicito por el actuar tan rápido que ha tenido respecto a todo esto y sobre todo de haber dado cuenta a la población de estos hechos que inicialmente parecían simples murmuraciones. Sabemos que está colaborando con la justicia, que está dando algunos datos. Dentro de este procedimiento, para catalogarlo ya definitivamente o aceptarlo como colaborador eficaz, él tiene que otorgar unas pruebas que ratifiquen los hechos que él está denunciando. Sabemos que eso tiene un procedimiento, que la Fiscalía de la Nación ya tiene también sus temas bastante avanzados. Esperaremos por los resultados, de una manera responsable, creo yo, de la Fiscalía, para poder tomar, a ver, cuáles son las acciones constitucionales que corresponden adoptar desde el Congreso. Por ejemplo, el señor Pacheco, en su primera declaración al equipo especial que dirige la Fiscal Marita Barreto, ha señalado que el señor Béder Camacho, que es el actual Secretario General de la Presidencia, por orden del señor Castillo, lo ayudó a fugar. De probarse la participación del señor Castillo en la fuga del señor Pacheco, ¿el señor Presidente habría incurrido en un acto que lo pone en la figura de incapacidad moral permanente? Bueno, más que de incapacidad, sería una clara obstrucción a la justicia, la comisión de un delito por obstruir justamente el desarrollo normal que tiene que tener una investigación, y más aún en actos de corrupción. Nosotros desde el Congreso vamos a dar todas las facilidades a la Fiscalía de la Nación y vamos a actuar de acuerdo a lo que establece la Constitución. Si en este caso el Presidente se comprueba de que habría facilitado estos actos para que terminen con la fuga de Bruno Pacheco, ya a través de su Comisión de Acusaciones Constitucionales, que es la que corresponde a los altos funcionarios, tomaremos desde el Congreso las acciones que también correspondan, paralelamente al trabajo que tenga que hacer la Fiscalía de la Nación. Por ejemplo, el exsecretario general de la Presidencia también ha señalado que no son seis los llamados niños, sino que son doce. ¿Estos congresistas deben ser desaforados? Bueno, primero que nada lamentar. Ya hemos tenido nosotros en ese periodo que ha culminado conocimiento de que existirían seis personas, seis congresistas, que estarían involucrados en actos de corrupción. Al ser seis ya era eso, un peso demasiado grande sobre la transparencia y el orden correcto que deben seguir los congresistas dentro de nuestro Congreso. Enterarnos que son doce golpea mucho más. Nosotros en el mensaje que hemos dado el día de hoy hemos declarado que vamos a ser implacables contra la lucha contra la corrupción. Entonces en ese sentido deseamos saber con prontitud también que la Fiscal nos ponga de conocimiento de quiénes se trata y cuáles son las acusaciones que pesan sobre ellos. Porque dentro del Congreso tendríamos que nosotros también iniciar las acciones a través de la subcomisión de acusaciones. Pero, por ejemplo, hasta ahorita la subcomisión no ha iniciado ninguna investigación o proceso en contra de los niños de Acción Popular, porque no se sabe si estos otros niños forman parte de Acción Popular o si son de otras bancadas. Pero en el caso puntual de los congresistas de Acción Popular, la subcomisión no ha hecho nada. Bueno, la subcomisión actuó conforme corresponde. Lamentablemente, pues los informes no tuvieron el resultado porque no se lograron las votaciones. Tú sabes que esos informes los presenta la subcomisión y se eleva votación. Entonces en el caso de los seis, solamente dos, sobre dos se ha abierto investigación. Los otros cuatro han sido archivados. La saliente presidenta del Congreso, la señora María del Carmen Álvar, ha señalado que nunca se van a lograr los 87 votos para la vacancia. ¿Usted comparte esta postura? Bueno, yo pienso que la situación está cambiando. Hoy día tenemos ya capturado prácticamente a Bruno Pacheco. Sabemos que él tiene mucho conocimiento de posibles actos de corrupción que se hayan podido cometer dentro del entorno del presidente y que posiblemente comprometerían también directamente en el actuar del presidente ya pesará sobre la conciencia de aquellos congresistas que hagan la evaluación. Al momento nosotros no tenemos ninguna moción de vacancia presentada. Entonces no sabemos qué pueda pasar más adelante ni sobre los resultados de la investigación de la fiscal ni sobre las futuras o posibles o presuntas presentaciones de mociones de vacancia. Si se presentaran tendríamos que ver en qué sustentan, cómo se sustentan. Y sobre todo creo que tendría que ser un hecho consensuado donde se hable con las bancadas a ver si se logra la posibilidad de conseguir los 87 votos. Ahora, sobre el tema de la vacancia nosotros tenemos que ser bastante responsables. En este año que ha transcurrido se han presentado dos mociones que no han alcanzado la cantidad de votos porque considero que se han hecho insustentos que no han sido realmente los que se requiere para lograr esa aparente incapacidad moral del presidente. Hoy, repito, la situación es totalmente distinta. De repente ya tengamos una prueba que realmente comprometa directamente al presidente sobre la comisión de un hecho delictivo y que sería creo que más que suficiente como para poder hablar de una vacancia si es que así lo decide algún congresista o alguna bancada en caso se presentase. Por ejemplo, usted votó a favor de una de esas vacancias. Usted ha cuestionado... De la última vacancia. De la última. El hecho de que se hayan rechazado en un año dos mociones de vacancias debilitan al Congreso. Bueno, yo he sido parte de quienes hemos votado por esa vacancia porque considerábamos que no solamente por las pésimas designaciones que hacía en su momento el presidente sino también por todos esos hechos aparentes de corrupción que estaban siempre en el torno de él me empujaban a mí a decidir como congresista estar a favor de la vacancia. Ahora, creo que la pregunta no va para quienes estábamos a favor sino para quienes nunca votaron a favor de esta vacancia a pesar de los hechos que conocemos. El Congreso tiene otro camino, que no es la vacancia que es aprobar un adelanto de elecciones con más de 66 votos y luego someter la ratificación de esta reforma en referéndum. ¿Por qué no hay una capacidad de desprendimiento en el legislativo y si no es la salida más viable en este momento para la crisis política teniendo en cuenta que ha pasado un año, han tenido dos mociones y no han alcanzado ni cerca los 87 votos? Claro, bueno, sobre el tema de las elecciones o de estas propuestas que se están obviamente van a entrar al inicio de la legislatura a debate todas las iniciativas legislativas que tengan que ver con reformas constitucionales tienen que debatirse y ver cuál es el resultado y cuál es la postura de los congresistas. Nosotros como mesa directiva obviamente agendaremos estas iniciativas legislativas pero entraremos al debate y tendremos que esperar los resultados. Por ejemplo, congresista, ¿usted está de acuerdo en que hay un escenario de adelanto de elecciones ante la imposibilidad de concretar la vacancia? Bueno, si hablamos en un escenario de adelantar las elecciones y hacerlas estas generales yo estoy de acuerdo con que primero, antes de decir eso, se tengan que hacer reformas electorales urgentes. Porque si no va a suceder más de lo mismo, nosotros tenemos un congreso que cada vez que es cerrado o cada vez que es elegido es cada vez peor uno que el otro. Entonces urge que desde esta casa congresal nosotros tengamos que hacer serias reformas electorales que los partidos también den la oportunidad a la población de elegir a los mejores cuadros para que la población elija a los mejores representantes. Entonces hay que hacer toda una reforma, que ya tenemos algunas iniciativas que ha presentado, por ejemplo, la congresista Tudela. Van a entrar en debates, nosotros veremos qué resultados tenemos del pleno en estas votaciones. En menos de un año en el poder, el presidente Castillo enfrenta ya cinco investigaciones preliminares en el Ministerio Público. Una de estas investigaciones es por presuntamente ser cabecilla de una organización criminal instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿La presidencia del señor Castillo, a su entender, es insostenible? Bueno, no es la mejor gestión que ha hecho. Lamentablemente tenemos un presidente cuyo entorno general, diría yo, está plagado de actos de corrupción. Lamentablemente no hemos tenido un presidente que tome las mejores decisiones para llamar a los mejores técnicos que sí existen en el Perú y que sí los tenemos. Tenemos gente que no está solamente capacitada para dirigir el destino del país, sino posiblemente también está involucrada en actos de corrupción. Entonces el presidente tiene que ser consciente del daño que le está haciendo al país. En serias ocasiones, en varias ocasiones le hemos pedido y le hemos invocado como congresistas invitarlo a que renuncie, pero lamentablemente él no toma esa decisión por darle al país esa gobernabilidad que nosotros del Congreso tanto defendemos. Serían las salidas constitucionales las que nosotros tengamos que defender producto de las decisiones o de las investigaciones de la Fiscalía. Una de ellas podría ser el tema de una acusación constitucional. Para poder nosotros posteriormente, como resultado de esto, inhabilitarlo, suspenderlo en sus funciones. Si es que en caso no se consigue el caso de los votos para la vacancia. Repito, nosotros estamos iniciando una mesa directiva, no tenemos presentado en este momento, o sea, no está en agenda un tema de vacancia porque no hay una moción aún presentada. He escuchado voces de algunos congresistas que indican que así va a ser, que así lo van a presentar, pero hoy, al momento, no tengo conocimiento que se haya presentado nada. Entonces creo yo que es una posición responsable esperar el resultado de la Fiscalía para que si en caso se presentase una moción de vacancia tenga un sustento fuerte, pues que convoque a los congresistas a tomar una decisión por el país. Acá lo que nosotros tenemos que decidir es por el país. No queremos empezar una mesa directiva confrontacional, sino responsable. Queremos pues que el país esté dirigido por una persona que merezca realmente ser nuestro presidente. Yo lamentablemente, con mucho pesar tengo que decirlo, el presidente Pedro Castillo ha dejado mucho que desear durante este primer año de gestión. ¿Y cómo calificaría el gobierno del señor Castillo? Sí, de deficiente, de serias incapacidades en las tomas de decisiones. Tenemos aún serios problemas en el tema económico, el desempleo, la reactivación económica, el problema alimentario que tenemos, la desatención sobre el agro. Está tan sonada segunda reforma agraria que simplemente ha sido un nombre. Nuestros agricultores siguen esperando que el Ejecutivo defienda sus intereses y apueste por ellos, pero lamentablemente del nombre no se pasó. Entonces necesitamos nosotros desde el Congreso también exigir al Ejecutivo que tome acciones inmediatas en favor de los agricultores. Vamos a empezar una serie de crisis alimentaria y aún estamos teniendo problemas sobre el tema de los fertilizantes. ¿Qué estamos haciendo por nuestros agricultores? Si no los atendemos a ellos, vamos a atender una serie de crisis alimentaria que va a afectar sobre todo a quienes menos tienen. ¿Dina Boluarte, a su entender, es capaz de conducir un gobierno de transición? ¿O ella, en caso de Castillos, limita o sea vacado, también debe dar un paso al costado? No, yo pienso que hay que respetar el orden constitucional. Yo no puedo hablar de las capacidades de la vicepresidenta Dina Boluarte porque no conozco muy bien su trabajo, pero si en caso se lograra abacar o de repente la renuncia de Castillo corresponde al respeto al orden constitucional que asuma la vicepresidenta Dina Boluarte, pues sabemos que ella tiene una acusación constitucional que aún no tiene una decisión final. Entonces, en tanto ella no esté inhabilitada, el orden constitucional indica que le corresponde a la primera vicepresidenta y en este caso recaería en la cabeza de ella. Usted ha firmado un compromiso de honor, a través del cual ha adelantado que si se da un escenario de sucesión constitucional convocaría a la elección de una nueva mesa directiva. ¿Descarta entonces que vaya a asumir la presidencia de la República en ese contexto en el cual Castillo y Boluarte salgan? ¿No habrá un cambio de opinión bajo ninguna circunstancia? A ver, lo que nosotros hemos hecho es un gesto político para la población porque obviamente esta elección no ha sido para el presidente de la República, esta elección ha sido para elegir el presidente del Congreso de la República. Entonces, de lo que pase de aquí en adelante nadie sabe si se va a abacar a Castillo, si Castillo va a renunciar, si Dina Boluarte va a ser inhabilitada o si posiblemente Dina Boluarte asuma la presidencia. Ese es un gesto político que se verá en su momento. La historia ya nos ha demostrado que en escenarios en los cuales han sido vacados algunos presidentes, el Congreso de la República en la mesa directiva dio paso a la elección de una nueva mesa directiva para que en consenso con los 130 congresistas se elija a quien se considere en su momento representarlo. Podría ser otra persona, podría ser yo misma, eso no se sabe. Pero el gesto está demostrado para que la población sobre todo sepa que de aquí no se trata de protagonismos personales. De aquí se trata de elegir una mesa directiva que realice un trabajo consensuado, que le dé a cada bancado el espacio, la importancia, la atención a sus proyectos de ley, que de repente el tiempo no nos alcanzó, hay muchos reclamos sobre ello, hay muchas cosas que trabajar aún con los colegas. Así que esa es la prioridad para nosotros ahora, llegar al consenso, a tener ese talante democrático, independientemente del color político que represente cada uno de los colegas que conforman el Congreso de la República. Congresista, ¿y qué espera del mensaje a la nación del presidente Castillo, que tiene que venir al Congreso el 28 de julio? ¿Y cómo cree que el Congreso lo va a recibir? Bueno, el día de mañana se está convocando el pleno para el día 28 esperar al presidente de la República, independientemente de los cuestionamientos que pueda tener Pedro Castillo, yo he sido muy crítica de él y seguiré siéndolo, porque considero que tiene serias deficiencias en la conducción del país, lo que se tiene que respetar aquí en el Congreso es la investidura del cargo. Él representa al presidente de la República y no sería bien visto que se lo reciba de la forma que no se debe recibir a un presidente, aún con los cuestionamientos que empiezan sobre él. Se le debe escuchar. Claro, obviamente, él está obligado a asistir, obligado por ley a asistir el día 28, a dar su mensaje y que los 130 congresistas escuchemos. Durante la administración de la congresista Alba, bueno, usted fue parte de la mesa directiva como primera vicepresidenta. Este Congreso aprobó la contrarreforma de la SUNEDO, blindó al señor Alarcón, también al exfiscal de la Nación Chavarri y también a Manuel Merino. ¿Cuál es la autocrítica que puede realizar? Bueno, todo lo que tú acabas de indicar ha sido sometido al pleno, sometido a votación. Entonces, las decisiones que se toman en el pleno, equivocadas o no, son democráticas. Y si se han tomado y se han tenido esos resultados, ha sido por la mayoría de los congresistas que así lo determinaron en su momento. Sobre el tema de la SUNEDO, sabemos que está judicializado, esperaremos también nosotros los resultados de ello. Lo que sí hay que dejar claro que el fuero parlamentario se tiene que respetar. Acá no podemos nosotros entrar en esa interferencia de un poder sobre el otro. Nosotros respetamos mucho la independencia y autonomía que tiene el Poder Judicial y también exigimos que se respeten las decisiones de 130 congresistas que representan a más de 33 millones de peruanos. Entonces, esas injerencias del Poder Judicial, si no es cierto, se han dado, creo que deben estar limitadas. Una de las reformas constitucionales que se presentó en los últimos días de gestión de la presidenta Maricarmen Alba versaba justamente sobre ello. Entonces, creo que se tiene que retomar ese debate y, sobre todo, respetar los fueros de los tres poderes. Congresista, usted no votó sobre estos temas. Justo para hacer un perfil de usted, revisar las votaciones, no votó por el tema de la SUNEDO, tampoco Alarcón, Chávarri y Merino, por su posición en la mesa directiva. Por la posición, pero en el tema de la SUNEDO yo siempre estuve en contra. Mi votación siempre fue en contra. Y los otros casos, ¿cómo hubiese votado de poder hacerlo? En el caso de Alarcón, Chávarri y en el caso de Merino. Bueno, en el caso de... Tendría que haber visto ahí los casos uno por uno. Realmente, creo que cada caso tiene el resultado del informe de la Comisión que tuvo a cargo las situaciones que los involucraron a ellos. En el caso de Merino, si bien fue lamentable que tengamos dos personas que fallecieron, considero que el resultado de la votación expresa la mayoría del sentir de nuestros congresistas. ¿Usted hubiera, bueno, hubiese brindado un homenaje al señor Merino? Bueno, esas han sido decisiones que ha tomado ya la mesa directiva en su momento. Entiendo que el homenaje que se ha dado ha sido como presidente del Congreso, no como presidente del Congreso. Renuncia a ese homenaje porque estaba el señor Merino. Me refería al homenaje de la medalla. Ambos casos referidos al señor Merino han sido por la represión. O sea, por haber sido un presidente del Congreso electo. En la develación del cuadro, porque fue presidente del Congreso electo y la medalla que se le otorgó de la misma manera. Se le otorgó a él como a otros. Daniel Salaberry, el señor Galarreta, también recibieron esa medalla. Entonces, es una práctica parlamentaria que se había suspendido por el tema de la pandemia. En ese caso, la presidenta María Carmen optó por tomar la decisión de condecorar a estos tres presidentes del Congreso, de congresos pasados, que han sido elegidos. No encargados, sino elegidos. ¿La oposición no fue capaz de ir en una sala lista? Bueno, eso es producto de la democracia. Yo no podría decir, lamentablemente, o sea, si ha habido decisiones de querer formar otras listas, eso ha sucedido esta vez. Cuatro listas, finalmente ya la elección pasó. Ahora nuevamente nos sentamos y volvemos a conformar un bloque de oposición. Lo que pasa en campaña, en este caso ha sido una campaña, para elegir una mesa directiva, eso queda en campaña. Hoy nuevamente nos hemos abrazado, hemos coincidido en las posiciones que tenemos respecto al gobierno y nos vamos a unir. O sea, no hay un conflicto ahí. Los deseos o intereses de cada uno de los colegas de querer presidir la mesa directiva son actos democráticos. Pero, por ejemplo, la congresista Yarrow, de Avanza País, dijo que veía en usted un peligro en el sentido de que se podía convertir la mesa directiva en un apéndice del gobierno. Bueno, yo lamento mucho las expresiones de la colega Yarrow, a quien yo respeto mucho, pero yo simplemente te diría que revisen mi votación. Yo me he declarado siempre de oposición y mi votación refleja mi sentir. Yo no estoy de acuerdo con la forma como el gobierno está dirigiendo nuestro país y en ese sentido, hoy ya como presidenta, tengo que ver el Congreso como un todo. Pero todas mis votaciones han estado siempre en contra de las decisiones que se han tomado hacia el gobierno. Y, por ejemplo, esta elección de la mesa directiva no ha reflejado que se priorizaron los intereses personales, partidarios. No existió una lucha abierta por el poder porque, bueno, dos congresistas renunciaron a su bancada para poder postular. No pasaron a la segunda vuelta. Y es la primera vez en 20 años que hay cuatro listas. Bueno, yo le tengo mucho respeto a la doctora Gladys Echaiz. Efectivamente, ella formó parte de nuestra bancada y de la misma forma a Héctor Acuña ellos habrán tenido pues sus, no sé, alguna motivación que en todo caso ellos tendrían que responder. Igual mi respeto y consideración para ellos. O sea, no forman parte ya de la bancada de Alianza para el Progreso, pero creo que esa pregunta tendrían que responderlas ellos. Y las dos últimas, muy cortitas, ¿cuál va a ser la agenda del Congreso bajo su conducción y cuáles son los temas que se van a priorizar? Bueno, nosotros tenemos todavía una agenda legislativa que está dejando la mesa que culmina. Lo que nos interesa a nosotros es fortalecer la democratización del trabajo legislativo aquí dentro del Congreso. Vamos a tener reuniones con las bancadas para que cada bancada nos exprese cuáles son las iniciativas legislativas urgentes por aprobar. necesitamos legislar sobre el tema de reactivación económica, sobre el tema de las NIPES, sobre el tema de la mujer, de los niños, el tema económico. Hay muchas cosas que tenemos aún en agenda y que a pesar de haber tenido todo un año sin descanso, no nos ha alcanzado el tiempo para poder aprobarlo. Entonces, ya luego del mensaje, luego del 28, vamos a nosotros a reunirnos con las bancadas para poder armar ya la agenda legislativa. Entonces, exhortamos pues al Ejecutivo que empiece con ese trabajo y le dé la oportunidad pues a la población de que sepa que el Congreso está trabajando para atender las necesidades más urgentes de nuestra población. Y la última es, bueno, usted votó a favor del retorno a las dos cámaras, al Senado. Así es. ¿Cuándo se va a ver la reconsideración que solicitó la Fuerza Popular? Porque el tema ha quedado como en stand-by. Claro, ya el tiempo nos ganó y obviamente lo dejamos para esta siguiente legislatura. Vamos a tener, como te digo, una reunión con todos los voceros para nosotros determinar cuál es la agenda prioritaria que vamos a poner para el primer pleno de esta nueva mesa directiva. Y si no alcanzan los votos, ¿usted está abierta a que vaya referéndum en el tema? Es lo que establece la Constitución. Si no se alcanzan los votos, lo que corresponde es pues el referéndum. Acá somos muy respetuosos de lo que establece la Constitución y en mérito de ello, pues si no se alcanzan los votos, tendremos que ir a un referéndum. Bueno, congresista, eso sería todo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.